Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos y hermanos en Cristo. Una vez más estoy acá para traerles la palabra del Señor, para traerles bendición. Ayer me prolongué un poquito, pero hoy quiero hacer un estudio mesurado, respetando siempre el tiempo de ustedes, mis amados. Yo te pregunto algo el día de hoy. ¿Cómo puedes tener gozo en medio de esta crisis que estamos viviendo? En medio de la prueba, en medio de las dificultades, de la escasez, de la inestabilidad económica que tú tengas. Antes que todo, quiero invitarte a que ores conmigo para iniciar este estudio bíblico. Amoroso Padre Jehová, gracias Señor por habernos permitido un día más. Gracias Padre bendito, porque hasta acá nos has ayudado. He venes ser. Además Señor, tú eres nuestro proveedor. Siempre he dicho, Jehová es mi proveedor. Él nos ha dado todo, principalmente nos dio el milagro de la vida. El día de hoy nos pusimos sobre nuestros pies, abrimos los ojos para ver este día tan maravilloso. Por eso es que hoy también estoy aprovechando para dar gracias a nuestro Padre Eterno por este día tan maravilloso. Por los alimentos, por la vida, por tener a nuestros hijos con nosotros y porque todos estamos sin ninguna novedad. Eso es parte de todas las promesas, porque el Señor nos da alimento, nos da salud, nos da vida y todavía bendice nuestros hogares. Yo espero que el Señor continúe derramando ricas y abundantes bendiciones sobre ustedes, mis estimadas amigas, amigos y hermanos en Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús vamos a estudiar. Yo le pido a mi amado Padre que me dé sabiduría y conocimiento, entendimiento para que pueda comprender y discernir su palabra. Hoy hablaremos de cómo tener gozo en medio de esta crisis. No sólo de esta crisis, sino a lo largo de nuestra vida. Gracias Padre Eterno, gracias Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te pido, Señor, que destapes los oídos de todas aquellas personas que vayan a escuchar tu palabra este día. Gracias mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, mis estimados amigos, hoy vamos a estudiar cómo tener gozo. Sí, cómo tener gozo en medio de las pruebas. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y pues vamos a empezar con nuestro estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tener por sumo gozo, el gozo de la victoria en las diversas pruebas. Eso es el estudio de hoy. Veamos cómo puede decir alguien que está gozando si lo están golpeando, si está sufriendo hambre, frío. Veamos cómo puede decir el apóstol Santiago que debemos estar gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas. ¿Cómo podemos alegrarnos en medio del sufrimiento? Esa es una muy buena pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. Te diré lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 10, 2. Te invito a que tomes tu Biblia en este momento. Te voy a dar un pequeño espacio para que busques, porque muchas veces escuchamos, y damos por cierto lo que escuchamos, pero es indispensable que cuando nos estén predicando, nos estén dando un mensaje, nosotros veamos que está en la Biblia. Porque si está en la Biblia, es cierto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago testifica aquí sobre una vida en victoria, una vida de triunfo sobre las diversas pruebas. Hoy en día, todos los cristianos, muchos, se quejan de que tienen escasez de alimentos, que no tienen trabajo. Se quejan en muchas ocasiones, que les está yendo mal en sus finanzas, en sus economías. Están pasando muchas pruebas. ¿Y sabes qué dicen? Estaba mejor cuando estaba en el mundo, y no ahora que soy cristiano. Antes tenía todo. No me hacía falta nada. Pero les faltaba lo más importante. Nos faltaba lo más importante. Tener a Cristo en el corazón. Muchas veces, cuando abordamos a una persona, debemos de ser honestos. Decirle a esa persona, que también va a tener pruebas. Que también va a tener dificultades. Porque, ¿sabes una cosa? Satanás el diablo. Que yo lo reprendo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Él no va a estar contento que te hayas salido de ahí donde te tenía atrapado, en los vicios y en el pecado. Él está molesto. Y por eso te ataca. Cuando hemos escuchado del gozo en las diversas pruebas. Muchas veces, hermanos. Si prestas atención a los testimonios de entre las personas del pueblo de Dios, escucharás continuamente quejas sobre la derrota y el fracaso en varias pruebas. Muchos hermanos dicen, estoy ore, y ore, y ore. El Señor no me escucha. Pareciera que el Señor no te escucha. Te digo una cosa, debemos de orar, debemos de clamar y gemir delante de nuestro Dios. Porque cuando tú necesitas un aumento, llegas y se lo pides a tu jefe una vez. Si no te responde, vas dos o tres veces. Esa es la clave. Insistir. Recuérdate del relato de una viuda que habla la Biblia. Que iba a tocar la puerta todos los días de un juez. Para que le hiciera justicia. Y todos los días estaba tocando esa puerta. Todos los días tocaba la puerta. A toda hora. Hasta que vino el juez. Y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y le resolvió su asunto. Así es con Dios. Así funciona también con Dios. Quisiéramos que Dios hiciera todo en un momento. Pero recuerda hermano. Recuerda estimada amiga, amigo, hermano en Cristo. Que para Dios un día es como mil años. Y mil años son como un día. El tiempo de Él es Kairos. El nuestro es Kronos. Entonces, teniendo en cuenta eso. Nosotros debemos de insistir en oración. Debemos de estar inmersos en oración. No solo por nuestros problemas. También por los problemas de nuestros hermanos. De las personas de nuestra familia. Debemos de tener el hábito de ser intercesores todo el tiempo. Así funcionan las cosas. Muchas veces queremos que Dios nos conteste ya. En muchas ocasiones Dios tarda. Pero ¿sabes por qué? Porque te va a dar algo mejor que lo que tú le estás pidiendo, hermana. Ahora, continuamos. Todas las pruebas son casi una maldición. Porque las derrotas se vuelven muchas. Y para no tener una mala conciencia. Muchos tienen que orar por el perdón de los pecados. Y esto es grave, hermano. Esto sucede en el pueblo de Dios. Porque muchas veces no hemos escudriñado bien las escrituras. Jesucristo, nuestro Señor y sumo sacerdote, dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y recuerda, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Para deshacer toda obra de maldad. Cuando le pidas al Señor en el nombre del Padre. Él va a conceder tus peticiones. Pero también debes de ser consciente. Que tienes que llevar una vida santa. Porque si estás mal. Si estás en pecado. No esperes que Dios escuche tu oración. No escuches. Que Él escuche. Todos tus ruegos. Tu clamor. Primero endereza tu vida. Hermano. Hoy he estado enfocado un poco más. Al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque realmente. Hoy que no hay iglesias abiertas. Hoy que nuestros líderes también. Están guardando ese confinamiento. Porque debemos de ser respetuosos. De nuestros gobernantes. De nuestras autoridades. Siempre le damos al César. Lo que es del César. Y a Dios. Lo que es de Dios. Honra. Al que la merece. Continuando. Con esta situación. De cómo tener. Sumo gozo. El gozo de la victoria. En las diversas pruebas. Preguntémonos. Pero. ¿Es acaso esto. Lo que Santiago. A lo que Santiago. Se refería. Cuando dijo. Que tenemos que regocijarnos. Cuando estemos. En diversas pruebas. No. Todo lo contrario. Fíjate bien. Escudriñemos las escrituras. Te repito la pregunta. Pero. ¿Es acaso. Esto lo que Santiago. A lo que Santiago. Se refería. Cuando dijo. Que tenemos que regocijarnos. Cuando estemos. En diversas pruebas. No. Por el. Por el. Por el contrario. Debemos. De ver las pruebas. Como un privilegio. Como un privilegio de Dios. Porque él. A través de las pruebas. Nos refina. Y prueba. Pone a prueba nuestra fe. El oro. Que es un metal. Muy precioso. Para refinarlo. Lo deben de pasar por fuego. Entonces. Nosotros. Tenemos que estar conscientes. Que también. Vamos a ser pasados. Por el fuego. Pero la palabra de Dios. Es tan hermosa. Que dice. Que cuando pasemos. Por el fuego. El fuego. No nos quemará. Cuando pasemos. Por las aguas. Las aguas. No nos van a negar. Y sabes. Por qué. Porque Dios. Va. Adelante. Como poderoso. Guerrero. Peleando. Nuestras batallas. Es más. Aún pases. El desierto. Más largo. Y desolador. Al final. Dios. Te va a dar. Tu victoria. Así es que. Esforcémonos. Hermanos. Esforcémonos. Y pasemos. Esas pruebas. Pero pasémonos. Con el Señor. Tomados. De su mano. Así es como. Vamos a ganar. Esas pruebas. Ahora. Veamos lo que. Santiago. Quiso decir. Santiago. Dijo. Que tenemos. Que tener. En nuestras pruebas. Entonces. Cuando hay. Muchas pruebas. Significa. Que también. Habrá. Más victorias. Y el resultado. Será. Un gozo. Interminable. Hermano. Vale la pena. Resistir. A las tentaciones. Vale la pena. Resistir. Al pecado. Yo ayer te comentaba. De mi vida. Mira. Desde los diez años. Desde los diez años. Yo viví en las calles. Aprendí a pelear. Aprendí a pelear. Para poder. Sobrevivir. En esta jungla. De concreto. Pero. Mira. El Señor me hizo pasar. Por muchas cosas. De adolescente. Yo recuerdo. Que muchas veces. Me dispararon. Me apuñalaron. Me apuñalaron. Pelé. Pero el Señor siempre estuvo conmigo. Porque Él tenía un propósito. Para mi vida. Mira. Yo anduve vagando. Sin rumbo. Sin rumbo. Sin dirección. Como nube. Que lleva el viento. Como ola del mar. De aquí para allá. Pero el Señor en su momento. Cumplió su propósito. En mi vida. Me dio la dádiva. Más hermosa. Me dio el regalo. Más precioso. Me dio a su hijo. Cristo Jesús. Después de haber sufrido. El rechazo de mis padres. De mis hermanos. De la gente. Que ni me conocía. Que ni era de mi familia. Aún de mi familia. Encontré. En iglesia. Nueva bien Cristo. A mis padres. Que ya los perdí. A mi padre. Y a mi madre. Encontré hermanos. Hermanas. Tíos. Abuelas. En iglesia. Nueva bien Cristo. Tengo todo. Pero tuve que pasar. Por muchas pruebas. Mi vida. Vez tras vez. Estuvo en peligro. Dios me guardó. Cientos de veces. Algún día. Te voy a. A contar. Cómo anduve. Déjame decirte. Que cuando anduve. En el mundo. Yo me peleaba. Con los perros. Por un pedazo de pan. O un trozo de comida. Vivía en los basureros. Vivía como indigente. Pero hoy para la gloria y la gloria y la honra de Dios. Después de haber recibido a Cristo en mi corazón. Vivo para él. Vivo para él. La gloria y la honra sea para Dios. Yo pasé pruebas. Pasé tribulaciones. Cuando acepté a Cristo. Porque el enemigo. Porque el enemigo estaba furioso. Porque había salido. Donde él me tenía atrapado. Hoy en día. No es un eslogan. Es lo que hay en mi mente. Si Cristo. Si Cristo. Murió por mí. Yo hoy. Quiero vivir. Para servirle. Y sabes una cosa. Yo te predico ahora. Con esta. Es la tercera vez. Que hago predica. A través de las redes sociales. Sabes por qué lo hago. Porque si Cristo. Murió por mí. Yo hoy quiero vivir para él. Y servirte. Es mi mayor gozo. Porque eres mi prójimo. Porque eres mi hermano. Servirte. Es. Un enorme placer. Ahora. Vamos a pasar. A la otra parte. Mira. Aquí hay algo. Que nosotros tenemos que tener muy claro. Te digo algo. Cuando nosotros. No leemos la Biblia. No nos damos cuenta. De lo que nos quieren decir. Los profetas. Y los apóstoles. Mira. Santiago. No quiso decir. Que tenemos que tener. Victoria. En nuestras pruebas. Entonces. Cuando hay muchas pruebas. Significa. Que también. Habrá muchas victorias. Y el resultado. Será. Un gozo. Interminable. Pero. Hay que tener mucho cuidado. Hay un círculo vicioso. De pecado. Y perdón. Una persona se enoja. Y cae. El viejo Adán. El ser humano natural. Con una naturaleza caída. Que vive de acuerdo. Con sus inclinaciones naturales. O deseos. Un día se enoja extremadamente. Porque alguien. O algo. Le ha ofendido. Muchas veces. Cuando nosotros. Estamos recién convertidos. Todavía no hemos. Decidido. Tomar ese paso. De enterrar al viejo hombre. Nos bautizamos. Muchas veces. Solo por cumplir. Con un requisito. Pero no estamos bien conscientes. De que es lo que estamos haciendo. Tenemos. Que. Dejar morir. Al viejo Adán. Para poder. Seguir escalando. Los niveles. Que hay. Hacia arriba. Mira. Cuando una persona. Se. Enoja. Se enfada. Con otra. Él. Olvida. Todo. Acerca. Del cristianismo. Malhumorándose. Con palabras. Y acciones. Como si el mismo. Satanás. Que lo reprendo. En el nombre de Cristo. Jesús. Se hubiera liberado. Él ciertamente. Se encuentra lejos. De estar crucificado. Ya que el viejo Adán. Corre por los suelos. Y está activo. En todos los frentes. Todos nos hemos. Encontrado. Con un hermano así. En todas las iglesias. Los hay. Mira. A mí no me podían corregir. No me podían decir nada. Porque yo luego salí a la defensiva. Pero cuando aprendí. En las sagradas escrituras. Que Dios. Al humilde lo ve de cerca. Pero al orgulloso. Y al soberbio. Al altivo. Lo ve de lejos. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios. Que cuando aceptamos a Cristo. Jesús. Nos bautizamos. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Pero como seres humanos. Siempre queremos dejar un rescoldo. Y sabes que es lo peor. Que después de que. La persona. Suelta a su viejo Adán. Y ahora alguien discute con él. Acerca de lo que es correcto. Y él se opone. Extremadamente. Aún más furioso. La persona se vuelve más violenta. Cuando tú le hablas. Y lo quieres corregir. Aunque lo hagas. Con amor. Y con la palabra de Dios. No será fácil para él hablar. De una vida en victoria. Puedes buscar. Si tienes tiempo. Si no. Anota. El libro. El capítulo. Y el versículo. Esto lo puedes ver. En Apocalipsis. 3. Capítulo 3. Versículo 5. O acerca de crucificar la carne. También se encuentra en Romanos 6. Capítulo 6. Versículo 6. La tentación fue demasiado. Y por ello vino la derrota de nuevo. Más adelante. Más oraciones. Para perdón de pecado. Ese es el círculo vicioso. Te enojas. Ofendes a alguien. Haces algo indebido. Caes en pecado. Y tienes que estar yendo a reconciliarte. Tienes que estar yendo a pedir perdón. Eso no funciona así. En el reino de Dios. Lo mismo ocurre. Con la vanidad. Con el buscar honra de los hombres. Y con todas las otras miserables plagas. Por las que se sufre. En cada una de las tentaciones. El viejo Adán. Encuentra la forma de expresarse. A sí mismo. Y entonces. No hay absolutamente nada de gozo. Durante las diversas pruebas. Y tentaciones. Porque cuando. Dices. Palabrotas. Porque te está yendo mal. Cuando culpas. A otra persona. Porque te está yendo mal. O por la prueba que estás pasando. No estás confiando en Dios. No estás poniendo. Cuando tú viste en el blanco. Que es Cristo Jesús. Él nos dejó un dechado. Para seguir. Por eso es que muchas veces. Tenemos que analizar. Si ya crucificamos. Al viejo Adán. O si todavía andas suelto. Haciendo de las suyas. En nuestra vida. Cuando alguien te corrija. Cuando alguien te hable. Escúchalo. Escoge lo bueno. Y desechalo malo. Eso te puede salvar. De muchas cosas. Vamos a continuar. Vamos a. A seguir. Con nuestro estudio. Ahora. Vamos a ver. Otro punto. El viejo Adán. No se puede lograr. No puede lograr. Estar gozoso. A pesar. De que se dé el mismo. El honorable. Viejo hombre. De pecador penitente. Ese nombre. De pecador penitente. No vale. Pero él es. Y seguirá siendo. El viejo Adán. Por eso. Aunque seas un pecador penitente. Como dicen muchos. Que te pones. En. Petición. Y en petición. Para que Dios te perdone. Con Dios no se juega. Porque todo lo que tú estés sembrando. Eso mismo vas a cosechar. Si estás sembrando. Con miras a la carne. De la carne. Vas a. Cegar. Si estás sembrando. Con miras a la carne. Vas a cegar corrupción. Y muerte. Pero si ciegas. Si siembras. Con miras al espíritu. Vas a cegar. Vida eterna. Hay un punto. Que me gustaría tratar. Un poquito. Más rápido. Porque no quiero quitarte. Mucho tiempo. En la cruz. O a los pies de la cruz. A lo largo de los siglos. Las escrituras. Han proveído. Excelentes explicaciones. Para el viejo hombre. Que no es más. Que la vieja actitud. De la mente. Que sirve al pecado. Pero es. Como. Si la gente. Fuera sorda. Aquí hay un ejemplo. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre. Fue crucificado. Juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado. Sea destruido. A fin. De que no sirvamos más al pecado. Mucho ojo. Eso está en Romanos. 6. 6. Te lo voy a leer. Para que te quede claro. Dice. Para que el viejo hombre. La vieja actitud. De la mente. Que sirve al pecado. Sea crucificado. Juntamente con Cristo. Aquí hay un. Claro ejemplo de esto. Sabiendo esto. Que nuestro hombre. Nuestro viejo hombre. Fue crucificado. Juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado. Sea destruido. A fin. De que no sirvamos más. Al pecado. Esto está en Romanos. 6. Esta escritura. Se ha tergiversado. A través de prédicas. Escritos. Y canciones. Que hoy en día. Suenan más como. Al pie de la cruz. Es donde quiero estar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde en las escrituras. Está escrito. Que el viejo hombre. Tiene que estar a los pies de la cruz. ¿Sabes una cosa? Yo nunca lo he leído. Nunca lo he encontrado. Y lo he buscado. La razón. Por la que podemos gozarnos. Cuando nos encontramos. En diversas pruebas. Es esta. Sabiendo que la prueba. De vuestra fe. Produce paciencia. Más tenga la paciencia. Su obra completa. Para que seáis perfectos. Y cabales. Sin que os falte. Cosa. Alguna. Eso está. En Santiago. Capítulo 1. Versículo 3. Y 4. A través de las diversas. Pruebas. Victorias sobre el pecado. En el momento de la tentación. Nos conducirá a convertirnos. En perfectos. Y sin mancha. Pero si fallamos. Pero si fallamos. En la tentación. Entonces. Cometemos pecado. Y estamos lejos. De ser perfectos. Y sin mancha. Tampoco tendremos. La alegría. De la victoria. Mira. Te lo voy a. A leer. Porque es muy importante. A través de las diferentes pruebas. Las victorias sobre el pecado. Las victorias sobre el pecado. En el momento de la tentación. Nos conducirá. A convertirnos. Perfectos. Y sin mancha. Pero si fallamos en la tentación. Entonces cometemos pecado. Y estamos lejos. De ser perfectos. Y sin mancha. Tampoco tendremos. La alegría. De la victoria. El camino se ha abierto. A través de la carne. Esto lo dice. Hebreos. Capítulo 10. Versículo 19 y 20. Y Dios. Nos lleva. A nuestros enemigos. Nuestro propio pecado. En la carne. Nos encontramos. Muchas veces. En diversas pruebas. Donde somos tentados. A pecar. Como seres humanos. Imperfectos. Siempre. Estamos tentados. A pecar. Pero de qué manera. Puedes tú vencer. Primero. Estrechar más nuestra relación con Dios. A través de la oración. Leer la Biblia constantemente. Un capítulo. Medio capítulo. O unos versículos. Eso te va a ayudar. A que sigas escuchando. La voz de Dios. A través. De su palabra. Otra de las cosas. Que es de suma importancia. Es ayunar. Recuerda que en una ocasión. Los discípulos. Quisieron. Expulsar un demonio. De una persona. Y no pudieron. Y llegaron. Y le dijeron. A nuestro Señor Jesús. Señor. No hemos podido sacar. Ese demonio. Y él le respondió. Apaciblemente. Estos demonios. Solo salen. Con oración. Y ayuno. Y el ejemplo. Más claro. De eso. Lo tenemos. En nuestro Señor Jesús. Él iba a orar. Constantemente. No oraba dos minutos. Oraba por horas. Al grado que sus discípulos. Siempre se dormían. Y él seguía perseverando. En oración. Y ayuno. Esa es la clave. Para vencer. Las tentaciones. Que se nos presenten. Para poder pasar las pruebas. Tenemos que estar. Con una relación estrecha. Con nuestro Dios. Tenemos que leer su palabra. Para edificarnos. Su palabra. Es el manual. De nuestra vida. Cuando compras un vehículo. Te dan un manual. Para que no lo arruines. O cualquier. Electrodoméstico. Cualquier teléfono. Que tú compres. Trae su manual. Para que lo sepas. Utilizar. Correctamente. Así es nuestra vida. Para que podamos caminar. Conforme. A la palabra de Dios. A lo que Dios quiere. En obediencia. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que orar. Y tenemos que ayunar. Puedes ayunar. Por una petición. Por las que tú quieras. Pero tienes que ayunar también. Y ayunar no es aguantar hambre. Cuando ayunes. Tienes que orar. Tienes que alabar a Dios. Y tienes que leer su palabra. Muchas gracias.